La verdad, Pilar, que los inquilinos eran muy majos. Me ha dado pena que se fueran, fíjate. Ningún problema con ellos. No eran de estos que te llaman a cualquier hora para quejarse por todo. ¡Qué va! Ya ves que no han pagado aún los últimos meses. ¡Qué despistados! Que yo tampoco soy de esas que van a ver si tienen la casa así o asa. Que yo soy muy arrandadora, arrandadera, arrendedora, quiero decir. Tú ya me entiendes. Ahora bien, las pintadas en la pared, que esto parece el Guggenheim. Y la decoración que han dejado no es de mi gusto. Demasiado moderna, que yo no soy de criticar, pero a mí me gustan los muebles un poco más en su sitio. No sé si me explico. Suerte que una es previsora.